¿Otra vez? ¿Otra vez? En ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré La única razón de mi adoración El único motivo de nuestra alma Eres tu mi Señor Eres tu mi Señor La única razón de mi adoración Es mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú que eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tu mi Señor El único hijo para vivir Eres tu mi Señor La única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación La única razón de mi adoración La única razón de mi adoración La única razón de mi adoración Eres inflexible y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestoso, eres fuerte, inflexible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestoso, eres fuerte, inflexible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestoso, eres fuerte, inflexible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestoso, eres fuerte, inflexible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres fuerte, inflexible y majestoso, eres fuerte, inflexible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, no me duermo hermano Víctor, Dios mío. Gloria a Dios. Diga, yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón, yo quiero alabar a Dios, yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón, yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón, yo quiero alabar a Dios. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón, yo quiero alabar a Dios, yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón, yo quiero alabar a Dios. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón, yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero alabar a Dios con todo mi corazón. Baila paradito, cristiano goza, se goce de señores Cuando el cristiano baila, baila paradito Cristiano goza, se goce de señores Pon las manos arriba, pon las manos abajo La vuelta de victoria, gritando gloria a Dios ¡Baila a Dios! Pon las manos arriba, nos llama el bajo La vuelta de victoria, gritando gloria a Dios Pasado, pasado, estas pruebas que fue el Espíritu Santo Me transformó, pasado, pasado Estas pruebas que fue el Espíritu Santo Me liberó, me liberó, me liberó Hoy vive Cristo en mi corazón Me liberó, me liberó Hoy vive Cristo en mi corazón Me liberó, me liberó Hoy vive Cristo en mi corazón Me liberó, me liberó Hoy vive Cristo en mi corazón Vive Cristo en mi corazón ¡Viva! Los que esperan, los que esperan de Jesús 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 ¡Viva! Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se batirán Los que esperan, los que esperan de Jesús Los que esperan, los que esperan de Jesús ¡Vamos! 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 Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso me has dado por el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso me has dado por el corazón. ¡Vamos! Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso me has dado por el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso me has dado por el corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¡Vamos! ¡Vamos! En el principio el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, 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 apodérate de todo mi corazón. Yo te alabo, mi Señor, con todo mi corazón. Porque eres grande, eres grande, eres grande, eres grande, yo te alabo con todo mi corazón, Dios. Yo te alabo con todo mi corazón Yo te alabo con todo mi corazón A ver quien dice que los carros no somos aburridos A ver el grito de júbilo Gracias Señor Jesús Vamos a invitarle a la mano por quinto para seguir alabando al Señor Amén